A mí. El Conejo Amarillo, él los controla. Los dibujos. El Conejo Amarillo lastimó a tus amigos. Muéstrales lo que en realidad sucedió. Tenías un solo trabajo, ¡uno! Mantenerlo en la ignorancia y matarlo si descubrí algo. Esos son dos trabajos. ¡No! ¡Cuéntame! No dejaré que la lastimes. Niña, ¿qué haces? ¿Qué acabas de hacer? ¡No! 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 Ahora saben quién eres. Saben qué les hiciste. ¡Sos! ¡Vente! ¡No! 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 ¡No!